Yo era de los que pensaba que mientras más grande la consola, más funciones usted iba a encontrar en ella. Estuve muy equivocado hasta el momento en que el pasado 16 de enero del 2024, Maki lanza su más reciente producción, que es la Maki Pro FX versión 3, y este es el modelo de 6 canales, hay de 10 y de 12. Vamos a partir desde algo muy importante y es que tiene 3 funciones importantes. La estándar, que te permite hacer dos cosas básicamente, la interpretación de sonido en vivo, en la cual tienes derecho a todos los efectos que tiene esta consola, que es algo nuevo, que lo vamos a explicar, y al mismo tiempo puedes hacer grabación de todo el conjunto de efectos a tu computadora, a tu software que trae esta consola o a tu software favorito. Algo que me llama mucho la atención es la función loadback, que te permite hacer transmisiones en vivo. Si usted es una persona que le gustan los videojuegos y quiere hacer la transmisión, y al mismo tiempo el juego que usted está haciendo se escuche, aquí está la consola también. Así que es una consola supremamente moderna. Hay interfase, que es algo que yo personalmente la he utilizado para hacer ajustes de sistemas de sonido, y es algo que yo tenía que utilizar una interfase. Se me dañó una persona muy buena que tenía, pero gracias a esta consola ya puedo hacer mis mediciones en Smart, y en los videos del canal usted ha visto algunas mediciones que he realizado y ha sido gracias a esta consola. Me ofrece una resolución muy buena, 192 kHz y con una profundidad de 24 bits. En español quiere decir que el sonido es excelente. O sea, la resolución me permite hacer grabaciones de calidad de estudio muy buenas sin necesidad de yo adquirir una consola más costosa. Tiene muchas funciones que me interesan y las voy a explicar con detalle en este video. Me parece perfecta. Hay funciones que me han llamado especialmente la atención y es el Bluetooth. El Bluetooth fuera el que tiene muy buen alcance y puedo reproducir la música de mi celular a este equipo, me permite recibir llamadas. Así que si usted dentro de la transmisión que está realizando quiere recibir llamadas, colocas en el segundo modo y pues puedo contestar las llamadas con el micrófono que estoy utilizando. De hecho ahora mi amigo Fernando de Sonorizamos FMT en Bogotá, le mando un saludo bien especial, me llamó y prácticamente la conversación la hice a través de esta consola. Así que para recibir llamadas en un programa o en una emisora está excelente. La verdad me gusta mucho. Así que es una función genial. La función Blend me parece extraordinaria por si de pronto usted va a ubicar un músico con audífonos en la cabina de grabación y usted le puede enviar la pista que usted tiene grabada en su software de grabación, la pista o los demás instrumentos y usted le puede ajustar si quiere más la voz de él o más la pista. Entonces me parece genial, 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 genial. Los efectos que están incluidos acá son extraordinarios, los puede ecualizar. Me parece muy interesante y eso lo va a ver con más detalle a continuación en el video. 1.2 kilos, supremamente liviana. Me encanta que tenga estas conexiones en XLR. En este precio, en este tamaño no hay mucho que decir, no hay mucho que digamos y sobre todo con una enorme cantidad de funciones que me permite hacer cosas muy interesantes, que tenga las iluminaciones y los, por así decirlo, los vúmetros de varias secciones me parece extraordinario para usted que de pronto ha visto en consolas de este tamaño que los vúmetros son apenas tres bombillos, entonces es algo a resaltar. Miren que la consola está muy bien hecha. La interfaz USB está hecha tipo C, que es lo que está de moda, así que se ha actualizado de una forma muy positiva. Me permite hacer muy buena resolución. El retardo a la hora de grabar es mínimo, así que pocas cosas malas le veo. De pronto dentro de lo malo que le veo a la consola es quizás la forma tan desordenada que está el canal 3 y 4 y el 5 o 6 con respecto a los atenuadores. De resto me parece que es un buen producto para aprovecharlo al máximo. Así que si usted es una persona que le gusta cantar, que le gusta hacer sus grabaciones, que le gusta producir, que es un videogamer que necesita una consola perfecta para hacer sus transmisiones, para todos estos que se mantienen en Twitch haciendo transmisiones, también es una herramienta excelente. La verdad me sorprendió mucho la ecualización de los efectos y bueno. A continuación les voy a dejar con detalle cómo sería el uso de esta consola, cómo serían sus efectos, cómo sería todo el sonido y esto te va a permitir tener una visión más clara. Si usted desea comprar esta consola, te voy a dejar un enlace en la descripción, en el primer comentario fijado. Al finalizar te voy a dejar otro enlace y aquí en la parte superior te va a dejar otro enlace adicional para que la puedas conseguir. Si usted vive en países donde estos enlaces no funcionan, vas a ir a la página de Mackey, vas a hacer clic donde dice encontrar un distribuidor o en inglés feed a dealer y podrás buscar de acuerdo a tu país dónde se encuentra ubicado el distribuidor para hacer la compra. Solamente te recomiendo comprar a través de los canales autorizados para que te hagan efectiva la garantía. Voy entonces a enseñar a continuación cuál es el uso de esta consola, más o menos ubicándolo en las tres funciones que tiene. Bueno, vea, las consolas tienen algo que se llama tira o strip, o sea que esto se divide en esta, por ejemplo, en dos tiras que son exactamente iguales. Y ya los otros canales los debo explicar de forma individual, así que si usted entiende cómo funciona el canal 1, entenderá cómo funciona el canal 2. Aquí tenemos para empezar las conexiones para micrófono y para estos otros que son instrumentos de línea. Estos micrófonos podemos conectar tanto los micrófonos convencionales como los de condensador, que son los que estoy utilizando. Los convencionales le dicen dinámico. Y lo bueno es que para el condensador prendo y apago ese bombillo y activo y desactivo como usted lo acaba de escuchar. Así que, para que lo tengas en cuenta en tus grabaciones. Este primer botón Hi-Z, ¿para qué sirve? Para que cuando conectemos instrumentos podamos hacerlo fácil y rápido sin necesidad de conseguir cajas directas. Obviamente usted tendrá sus favoritas, pero para practicidad y rapidez ya viene incluido dentro de estas consolas. Así que, si tienes un bajo o un instrumento de cuerda, una guitarra eléctrica, una guitarra electroacústica, conéctalo con confianza y presiona este botón. Ahora tenemos el primer botón que usted luego está viendo acá. El primer botón después de Hi-Z, por así decirlo, se llama Low Cut 100 Hz. ¿Esto para qué sirve? Obsérvese que cada vez que lo presiono y lo despresiono, las P y las B se escuchan mucho más limpias y naturales. Esto sirve para quitar todos esos sonidos que no son naturales a la voz. De hecho, le recomiendo que siempre presione este botón en todos los canales donde usted vaya a conectar todos los instrumentos, excepto bajos, pianos y bombos. De resto, de forma obligatoria, le sugiero que lo presione. Ahora viene el botón o perilla o como usted lo diga, buen encoder más importante de la consola y es el que todo mundo no sabe utilizar muchas veces y es la ganancia. Obsérvese que a medida que le subí le bajo, pues el volumen cambia de la ganancia. Entonces, para esto, lo que usted debe hacer es ¿hasta dónde debo subirle la ganancia? Debes hacerlo de la siguiente manera. Subirle hasta que este bombillo Level Set encienda de forma intermitente cuando alcance usted el mayor nivel de fuerza al interpretar su canción, su habla o lo que usted diga. ¿Qué es lo más importante? Que nunca deben llegar estos niveles acá excesivamente altos para evitar distorsión y esto es lo que normalmente hacen muchas personas que no saben utilizar sonidos. Subirle al máximo en este nivel de ganancia, lo que causa daño de muchos aparatos, equipos, etc. Entonces, ya hemos ajustado el nivel a un nivel adecuado donde se escucha claramente, no hay absolutamente ningún ruido de fondo y esto nos permitiría que no vuelvan a chillar los altavoces. Ahora acá tenemos unas perillas que a usted le fascinan, que es la ecualización. A medida que le subo, se escucha más nítido, se escucha más brillante y a medida que le rebajo, pierde la nitidez y se escucha un poco más oscuro. Esto hágalo de acuerdo a su gusto. Entonces, a mí me gusta dejarlo por aquí para que se escuche un poco más brillante y presente la voz. Acá aumentamos los graves. Por ejemplo, mi voz no tiene muchos graves, pero sí se escucha con más cuerpo. Y acá le disminuyo, se escucha un poco más delgada y quizás un tris natural. Hay gente que le gusta que la voz se escuche así, potente, que le retumbe en el pecho, etc. Eso ya es gusto personal. A mí no me gusta. Dejémoslo acá en la mitad. Tenemos acá un botón que se llama compresor que nos permite que las notas y los sonidos más fuertes sean casi similares a los más débiles. Cuando lo presiono, se escucha la voz un poco más constante, pero cuando lo despresiono, pues se escucha un poco más desequilibrada la voz. Dejémoslo presionado con el fin de que usted sienta la diferencia y se escucha un poco más uniforme. Este botón FX más adelante le voy a explicar. Lo que vamos a realizar a continuación es el paneo. O quiere decir que puedo utilizar los dos primeros canales para enviar el sonido tanto a la derecha como hacia la izquierda. Entonces, como lo tengo conectado en el canal 1, al presionar este botón todo el sonido se va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo hago para que el sonido se escuche a la derecha? Y activo el canal número 2. Está funcionando perfectamente y pues de eso se trata el paneo en esta consola. Se ve muy, muy, muy interesante. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando un DJ con conexiones XLR viene a conectar su controladora y puedo pues darle un mejor sonido utilizando esta consola o en caso de que de pronto tenga un podcast, una entrevista donde quien está a la izquierda se escuche a la izquierda y quien está a la derecha se escuche a la derecha. Me parece muy útil esta función. Ahora vamos a enseñar el canal número 3-4. si deseamos conectar un instrumento que no necesita ecualización conectamos en L para que salga por los dos parlantes que van a salir por acá. Ah, pero si quiero conectar una consola DJ lo puedo hacer acá. Me gusta más conectar estas consolas o controladoras DJ por medio de este canal ya que pues tenemos muchísimo menos ruido aunque lo preferible es utilizar los XLR o Canon que lo podemos hacer acá utilizando la opción de paneo para que lo tengas en cuenta. El atenuador del 3-4 está un poquito perdido está por aquí. Aquí le disminuimos y le aumentamos a ese atenuador 3-4. Acá en el control de la atenuación 3-4 hay un botón que se llama USB 3.4 lo presionamos cuando tenemos conectada la interfaz o el computador y seleccionamos en el computador 3 y 4 con el fin de que todo lo que salga por el computador reproduzca por los parlantes y le atenuemos el volumen a través de esta perilla. Muy fácil. Ahora tenemos el canal 5-6 en el cual tiene una conexión Bluetooth que en este momento se encuentra parpadeando y cuando parpadea rápido quiere decir que está buscando un dispositivo que ya ha sido previamente conectado después de un tiempo al no encontrar ninguna señal ninguna conexión se apaga para prenderlo solamente presionamos el botón para agregar un nuevo equipo dejamos presionado este parpadeará de forma lenta para que usted agregue un nuevo dispositivo o un nuevo móvil y empieza a reproducir y el control del volumen está acá en 5-6 el atenuador puede sonar un poco extraño que esté acá tan abajo pero te acostumbras y tendrás facilidad para la conexión todas estas conexiones puede usted grabarlas en el computador mediante la opción 1 de estándar con los efectos con todo que ya los vamos a mirar vamos a continuar entonces con una parte muy importante y es la cantidad de efectos que tiene son 12 JIG FX Plus efectos dentro de la consola tenemos esta parilla en la cual lo seleccionamos y al presionar pues obviamente se va a sentir el efecto que se escucha bien interesante como hace uno para seleccionar el efecto tenemos acá esta parilla que se llama FX Tomine que aquí la vamos a mostrar a continuación y le subimos el nivel ok y luego en el canal le hemos presionado el botón para que haga el efecto correspondiente y obsérvese que se escucha pues el efecto con mucha claridad que podemos sacar aquí podemos seleccionar muchas opciones por ejemplo esta de K y es el tiempo que se demora en caer el tamaño del lugar High Cut quiere decir que tantas frecuencias queremos cortar en los graves mientras más le bajo más graves tiene el efecto le voy a bajar un poco para que no se escuche tan turbio podemos ecualizar cada uno de los efectos aquí escogemos la frecuencia por ejemplo a mí me gusta mucho quitarle en 640 con Gain le voy a reducir para que se escuche un poco más limpio esto quiere decir el factor de calidad o el ancho de banda quiere decir que tantas frecuencias voy a afectar alrededor con esta ecualización que acabo de hacer acá el EPF quiere decir si le voy a recortar muchos agudos me gusta quitarle bastante y acá cuántos graves voy a dejar pasar o voy a quitar aquí le estoy quitando bastantes graves y obsérvese que el efecto se escucha mucho más limpio quiero restablecerlo le doy en reset y otra vez se ha ensuciado un poco el efecto así que podemos ajustar los efectos como nosotros queramos si nos gustó el efecto vamos a ir aquí a presets seleccionamos cualquiera de estas 6 opciones yo voy a escoger el 1 y le voy a dar guardar y efectivamente hemos guardado ese efecto es una gran opción que nos ofrece esta consola voy a dar un repaso rápido aquí en back o en esta seña aquí en este botón podemos desplazarnos dentro de cada uno de los efectos y para que usted lo escuche debemos presionar este botón aquí tenemos el rom rever el plate aquí lo estamos escuchando chorus es bastante sutil no lo siento mucho la verdad chorus 2 mi voz se escucha como un poco más densa casi como si hubiera una segunda persona exactamente conmigo hablando flanger flanger esto ya sería como para algún tipo de instrumento musical del air rever se escucha ya este mucho más denso le tuve que bajar un poco de nivel delay chorus se escucha para un instrumento musical guitarra bajo algún instrumento interesante rever chorus se escucha una reverberación muy interesante puede servir para instrumentos de percusión lo veo para eso delay ya saben que es echo muy interesante muy interesante para algún tipo de percusión se escucharía muy sutil es blackback mire se escucha en los dos canales como si estuviera pasando el sonido de un lugar a otro me gusta y hemos regresado al half rever y estos son los efectos que tiene esta extraordinaria consola por último en esta pequeña casilla tenemos un botón que se llama FX lo presionamos y chao efectos ya no se oyen más dentro de las opciones que tiene esta consola tenemos tres la primera es que permite grabar absolutamente todos los canales incluidos los efectos la segunda es que al mismo tiempo de grabar todos los canales puedes grabar el audio del computador y esto es perfecto por si de pronto eres un youtuber gamer y necesitas transmitir el sonido del juego que estás grabando entonces es muy importante o si estás poniendo música en una emisora perfectamente lo puedes hacer también manejar el computador directamente por USB en vez de un típico cable 2x1 lo cual permitirá muy buena calidad de sonido en interfase grabas todos los canales 1 y 2 sin efectos honestamente como ingeniero de sonido me doy el gusto de que esta consola tenga una resolución de 192 kHz y una profundidad de vis de 24 esto hace que el sonido sea excelente y me ha servido para hacer mis mediciones acústicas como lo está viendo en este momento ahora tenemos este botón que significa mezcla blend esto para que sirve es perfecto cuando está utilizando los audífonos para hacer grabaciones dentro de la cabina de la persona que está haciendo las tomas para poderse monitorear de forma correcta sin que se afecte la mezcla principal entonces se debe presionar este botón phones y acá la persona cuando quiere oír la voz propia lo puede hacer acá girando totalmente hacia la izquierda si quiere escuchar la pista que está necesitando que se escuche debe girarlo totalmente a la derecha casi siempre este es el sonido que proviene del software de grabación en el cual usted está haciendo la grabación valga la redundancia y aquí a la mitad puede escuchar tanto la grabación o la pista como su voz pasamos acá es el volumen de audífonos no hay mayor ciencia en esto y aquí tenemos el atenuador principal que sería el volumen total del sonido que va hacia los altavoces para que lo tengas en cuenta y también a la mezcla que estemos haciendo en la grabación al presionar break quiere decir que se silencia todos los canales que van hacia los altavoces y acá para finalizar tenemos lo que sería la salida principal master en los niveles es importante nunca llegar donde dice OL o verlo sobrecarga que sería ya muy 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 cerca al clip así que es muy importante que tengas en cuenta esta medida sirve perfectamente bien este tipo de de medición en una consola tan pequeña que por lo general traen tres bombillitos uno de color verde otro naranjado y otro rojo esta tiene muchísimo más para mostrar por el precio me parece espectacular y acá en la parte superior tenemos las salidas hacia los altavoces L y R y también podemos conectar las salidas de estos altavoces con cables balanceados TRS recomendablemente no recomiendo personalmente conectar hacia altavoces este tipo de cables que solamente tengan una sola línea debido a que estos cables les entran muchísimo ruido deben tener las tres para evitar ruidos extraños y largos recorridos que por lo general son estos cables y nos evitarían serios problemas acá tenemos la conexión para audífonos y esto sería todo relacionado con la consola ProFX el tutorial incluido en este video bueno todo el mundo hace unboxing vamos a hacer las cosas al revés como Maki siempre me gusta innovar tenemos como regalo una tarjeta donde puedes descargar este software y puedes tener muchos muchos beneficios o sea te están regalando prácticamente 100 dólares y aquí también tenemos una licencia y pues le recomiendo que guarde esa tarjeta usted creo que está desgastándose buscándose pluggees de Waves o de cualquier otra cosa famosa y aquí puedes encontrar mucho ahorro entonces vea la caja tiene esto la caja que más contiene contiene obviamente nuestra consola que va dentro de esta bolsita la cual vamos a meter con cuidado y vamos a colocarla dentro la consola también viene con este protector de humedad que nos sirve para que no se nos vaya a llenar de muchas cosas que hagan que se dificulte el uso de la consola también hay otra cajita que va nuestro cable de energía eléctrica ok vamos a colocar acá y aquí va a estar listo y lo vamos a colocar por aquí también en la consola trae este espectacular cable de interfase tipo c y tipo convencional en el cual vamos a también a poner dentro de la caja con su respectivo amarre ok va aquí dentro de esta caja y y último que es lo primero que usted ve cuando destapa la consola es el manual de instrucciones vea que bonito se ve vea que chévere y todo viene dentro de esta hermosa y espectacular caja mirela bien que bonita se ve ok maki pro fx versión 3 espero que les haya gustado este video a todos ustedes un abrazo grande si deseas ver más videos suscríbete a mi canal o en su efecto revisa cualquiera estas tarjetas que te van a salir para que mires más videos